Continuemos hablando de noticias locales, esta vez de la Corporación Deportiva Zona Páramo, que acaba de firmar un convenio con la Administración Municipal de Sonzón para potenciar el patinaje en la localidad. La Corporación Deportiva Zona Páramo fortalece su impacto deportivo con la firma de un convenio con la Administración Municipal para el aprovechamiento de espacios y la potencialización del patinaje en Sonzón. Es una alegría muy grande poderles contar que se logró el convenio con la Administración Municipal y la Corporación Deportiva porque le contamos que va a haber más facilidad con los espacios, podemos interactuar mejor con la misma comunidad porque no vamos a tener como tantos choques entre si puedo estar en esto o puedo estar en la otra. Entonces todos vamos a estar trabajando como por un mismo fin, que es seguir avanzando en esta disciplina, seguir mejorándola cada día. Para todos los interesados e interesadas en iniciar o retomar su proceso del patinaje, este miércoles a las 4 pm se realizará un encuentro de socialización donde se harán los detalles al respecto. Queremos invitar a la comunidad en general a la reunión que se realizará el próximo miércoles a las 4 de la tarde en las instalaciones del Coliseo. Allí las edades que vamos a estar manejando son desde niños de 4 años en adelante. Y de acuerdo a la gente adulta que resulte, también se mira si se podrá montar un grupo en adultos, pero primordialmente vamos a empezar con los niños.